Telerama Noticias presenta ¿Cómo están? Buenas noches amigos en todo el país, sean bienvenidos a una nueva entrega del programa ¿Hacia dónde vamos? Esta vez ¿Hacia dónde vamos con la crisis política y social que vive el Ecuador? Nuestro invitado es el doctor Modesto Gerardo Apolo, analista político a quien le damos la bienvenida. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches Javier, un placer concurrir al llamado como siempre y buenas noches a la ciudadanía que siempre tiene la gentileza de vernos por este prestigio escándalo. Bienvenido. El Ecuador no atraviesa su mejor momento político y económico, su mejor momento social. La Confederación de Nacionalidades Indígenas en nuestro país mantiene pues estas manifestaciones masivas en el Ecuador, rechazando las políticas del gobierno del presidente de la República, Guillermo Lazo y exigiendo medidas para superar la crisis que vivimos los ecuatorianos. Bajo este panorama, doctor, en estos días que hemos tenido en nuestro país de convulsión, de cierre de carreteras, de exigencias, de diálogos, ¿qué lectura le damos? Bueno, la Conalle primero debe ser reconocido como un grupo fascista. ¿Fascista? ¿Y a qué me refiero? En nada se difiere a aquellos pasos que dio el movimiento nacionalista nazi de Alemania para cooptar el poder. ¿Y a qué me refiero? Me refiero básicamente, Javier, al hecho de que se tomaron calles, rompieron cristales, secuestraron personas, amenazaron. En resumidas cuentas, se tomaron a la sociedad, la hicieron rehén a la sociedad. Y de esa manera luego sentaron al gobierno hasta llegar al poder y ya sabemos lo que pasó. Entonces, el problema es que justamente la Conalle es un movimiento fascista. ¿Y qué lo ratifica? Lo ratifica el hecho de la violencia de las protestas. Tal como lo hemos vivido en estos días. En segundo lugar, el denominado diálogo. No puede existir diálogo cuando lo que existe es una imposición o me aceptas los 10 puntos o no cedo en las protestas, por un lado. Por otro lado, esto me recuerda a otro gobierno fascista que tuvimos durante más de 10 años en el Ecuador con las benditas historias estas de la socialización, donde eran realmente conversatorios, donde se nos informaban lo que el gobernante de turno había resuelto. Y los demás, que pudieran diferir del tema, simplemente sus voces no eran escuchadas o el rato menos pensado era judicializado. Entonces, es un movimiento fascista, sin lugar a dudas. Ahora, cuando usted habla, y que es lo que hemos vivido todos los ecuatorianos por el tema de las violentas manifestaciones, del vandalismo, del caos, del temor, del pánico, de este secuestro que ha tenido la sociedad ecuatoriana hasta el momento, ¿cómo sentarse a dialogar con alguien que está infringiendo la ley? Más allá del hecho de infringir la ley, vamos a lo práctico. Ellos desde el principio dijeron que estaban en pie de guerra, en pie de lucha. Dentro de los términos internacionales, y la ciudadanía lo sabe, cuando hay un conflicto, lo primero que se hace, la primera condición para sentarse a negociar es el cese de las hostilidades. La pregunta del millón que cabe en este momento, ¿han cesado las hostilidades? No. Por lo tanto, no se puede conversar bajo presión y no es válido el acuerdo bajo presión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, antes había una frase que se decía que la justicia era solo para el de Poncho. Yo creo que en este momento ha quedado evidenciado que se han invertido las cosas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente también la justicia está captada y cooptada por un movimiento que en este momento es afín o asociado o afiliado a la Conalle, que une el correísmo. En el caso de la Conalle persigue el poder, en el caso del correísmo persigue impunidad. Por lo tanto, ¿a qué nos referimos con esto? A que la legislación que tenemos actualmente con este disquetinte humanista de derechos, lo que hace es haberse legislado en favor del delincuente. Hoy en día es así. Hoy en día es así. Al punto de que pongamos ejemplos simples, lo voy a decir en mi columna. Si el 31 de diciembre usted, Javier, quería festejar con una copa de champán o de cerveza, como quiera, la quema de fin de año del monigote y lo hace en la calle, usted se va, no detenido, pero sí es multado. Porque está dañando el pavimento. ¿Cuántos pavimentos se dañan estos días y cuántos presos hay? Si el día de mañana usted va y en un arrebato de coraje por protestar por la situación, va y corta un árbol del Parque del Centenario, se va a preso porque es un delito ambiental. ¿Cuántos árboles hay cortados, tirados? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Si el día de mañana usted y yo nos paramos acá en la Francisco de Orellana y le pedimos que nos paguen un dólar acá colectivo o bus de transporte público como salvoconducto para que pueda pasar por la esquina del canal, nos meten presos. Y acá el sector indígena... Y acá no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Se quejan de que hay hambre en el campo y derraman miles de galones de leche. ¿A quién pertenece esa leche? ¿Cuánto le ha costado la producción de la leche? ¿Cuánta ciudadanía reclama por leche y está viendo cómo estos vándalos tiran a la tierra, al cemento o a la alcantarilla la leche? Podemos estar hablando nosotros de justicia y de reivindicación social cuando nos quejamos de que el Estado no sale porque tiene un sinnúmero de trabas que no le permiten al sector productivo salir adelante porque se encarecen sus productos y sin embargo tirando abajo toda la producción, no dejando trabajar, definitivamente no sacan del mercado. ¿Y quién es el responsable? ¿El Estado o los revoltosos? Claro, porque los sectores productivos han sido muy claros con las pérdidas económicas. Más o menos 500 millones de dólares en estos últimos días en todos los sectores, en todos los sectores no solamente de exportación sino la gente que produce a diario. Por supuesto, decía Alberto Dajic que estábamos hablando de mil millones. Mil millones. Y paradójicamente resulta que como gran logro después de un año de sacrificios por parte del pueblo cotidiano y de negociaciones por parte del gobierno, el FMI como gran cosa sale titular, nos van a dar mil millones. Son mil millones votados a la calle en este momento, son mil millones que se demoraron un año para ser conseguidos y que en 15 días fueron tirados al tacho de la basura, Javier. Claro, porque después de la pandemia algo veníamos respirando desde el punto de vista económico, no era lo adecuado, pero íbamos en el camino y nuevamente una movilización de esta naturaleza. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que tenemos que tener claro es que el Ecuador tiene 200 años de haber saltado a la vida republicana. Tiene 200 años de un sistema centralista que resultó ser perverso. Tiene 200 años de una burocracia centralista que es agobiante, que asfixia. Pero sin embargo, los únicos que de una u otra manera se manejan autónomamente, inclusive en lo jurídico, rayando inclusive en la ilegalidad, porque recordemos que la justicia indígena solo aplica para los indígenas en el territorio indígena y no para aquel que no es indígena. Sin embargo, sobrepasan, rebasan esta facultad otorgada en la Constitución. Se van más allá de la ley, se van más allá de lo que es el sistema democrático y no pasa nada. Los únicos verdaderamente autónomos en la práctica, por sobre todo, son los indígenas. Y entonces, ¿por qué no recapacitamos y tiramos abajo aquel sistema que durante 200 años no ha servido y volteemos la mirada a ver si el Ecuador sería mucho mejor con temas de autonomía? Autonomía. Por supuesto. Lo plantea así, de frente. Así, de frente. Porque seamos claros, la alcaldesa de Guayaquil, más allá de ser o no afín a sus principios, preceptos, doctrina, política, lo que sea, con el tema de la inseguridad, ¿qué planteó? Planteó, ok, pongamos los rostros de los delincuentes. Claro, antes se protegía la familia y se enseñaba el rostro del delincuente. Luego de la reforma con la Constitución del 2008 de Montecristi, resulta que se protegía el delincuente, no le saques el rostro, pero sí se sacaba el rostro de la víctima. Entonces, vea usted, Javier, y la ciudadanía tomar en cuenta todas estas discrepancias que iban en favor de la delincuencia y en contra de la ciudadanía. Entonces, la alcaldesa viene y dice, pongamos en carteleras los nombres delincuentes. Muy bien. La policía debe defenderse y actuar con las armas de votación. Bien. Pero, ¿qué decía el resto del país? ¿Qué decían los asambleístas? Esos que indultaron ilegal e ilegítimamente a los hoy revoltosos vándalos, porque no cabía la amnistía, perdón, no cabía la amnistía en delitos comunes. ¿Qué era lo que ocurrió? Que era lo que ocurrió y es lo que se está repitiendo. Entonces, si usted me quiere decir, Javier, y si me preguntara a la ciudadanía quiénes son los responsables, número uno de estos, primero la asamblea. ¿Por haber amnistiado a gente con qué? Quienes propiciaron la amnistía, UNES, Correísmo, y por otro lado Pachacuti, que eran los que tenían en la cárcel a muchos de ellos. Buscando siempre la impunidad. Entonces, por un lado buscando la impunidad y por otro lado el hecho de buscar protagonismo. Doctor, tengo que hacer una primera pausa, permítame. Hacemos aquí una pausa, enseguida regresamos dialogando con el doctor Modesto Gerardo Apolo, analista político y editorialista de Diario Expreso, columnista de Diario Expreso. en Hacia Dónde Vamos con esta crisis política y social en el Ecuador. Ya volvemos. Usted está viendo Hacia Dónde Vamos Únete a Telerama Ecuador en YouTube Para recibir toda la información y contenido, suscríbete y activa la campanita. Depende de ti Si tienes que salir de casa, cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades. Debes usar mascarilla, mantener una distancia prudente de 2 metros. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños, es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti Depende de ti Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti Continuamos con ¿Hacia dónde vamos? Seguimos en este diálogo con el doctor Modesto Gerardo Apolo a propósito de hacia dónde vamos con la crisis política y social que vive el Ecuador. Decía el doctor antes de ir a la pausa sobre este tema de la autonomía y lo que ha hecho la alcaldesa con el tema de la inseguridad y también con esta falta de alimentos. Por supuesto, Javier. Yo pregunto por qué la autonomía usted plantea. Mire, Javier, la autonomía, digamos que son microestados dentro del gran estado. ¿Eso es federalismo, doctor, o me equivoco? Por supuesto. Y de hecho, déjeme decirle que esta famosa autonomía de los gobiernos seccionales no ha funcionado porque no se ha puesto realmente en práctica. De hecho, en algún momento, conversando con un ex procurador de la nación decía, si en una consulta popular, ya que estamos con los gobiernos autónomos descentralizados, se preguntara a la gente si quisiera darle mayor fortaleza al tema de que el sistema ecuatoriano sea realmente de gobiernos autónomos, se podría dar paso a eso sin la necesidad de una constituyente. Pero bueno, eso es entrar en otro camino. Pero volviendo al tema, uno de los mayores problemas que ha tenido el Ecuador ha sido el problema alimentar. Sí. Todas las provincias. Todas las provincias. Entonces, la alcaldesa sale y dice que se me permita traer de Perú alimentos. Es una salida. Porque ¿cuál es la misión de la autoridad? Es generar bienes y servicios en favor de la comunidad. Y dígame, ¿de qué manera se generan bienes y servicios con una paralización? Votando los alimentos. Veíamos como también las flores se botaban por ahí, el brócoli también rodaba por las calles, etc. Entonces, cuando tenemos estos gobiernos, si fueran realmente autónomos y pudiesen manejar al interior de su competencia y de la región que manejan, pudieran manejarlo de acuerdo a sus propios principios, tendríamos simplemente la solución más alcance de la mano. Mira, hay poblaciones que son pobres y poblaciones ricas. Que de alguna u otra manera no pueden sobrevivir. ¿Qué hacemos con esas? Pero ya se manejó de alguna u otra manera en la época en que todavía éramos virreinato, perdón, todavía éramos real audiencia de Quito, en que en lo político dependíamos del virreinato de Bogotá y en el manejo básicamente comercial y tal dependíamos del de Lima. Sin embargo, en esa época se manejaban por franjas en base a las cuencas hidrográficas y era perfectamente viable y sustentable. Y se puede aplicar eso. Lo mismo se puede aplicar en este momento. Y no va a pasar nada. Y no pasa absolutamente nada. Y las regiones serán prósperas. Y cada uno vivirá como quiera vivir si el indigenado quiere vivir con un sistema fascista, con un sistema socialista, comunista, mariateguista, que lo haga en su población. Tiene todo el derecho del mundo. Lo que no tiene derecho es a tratar de imponer una minoría que representa el 7% de los ecuatorianos a la mayoría del 93% de los ecuatorianos que no estamos de acuerdo con ese sistema. Esa crisis política y social de la que hemos estado viviendo en estos días, ¿tiene salida entonces, doctor? Por supuesto. ¿Pero qué falta? A ver, lo primero que falta es voluntad política para exigir que la ley se cumpla. Yo recuerdo mucho a la época de que hoy presidente Lazo fue gobernador y tenía una frase que con toda seguridad usted se acordaba. La ley es la ley. ¿Dónde quedó esa frase? Si en este momento la ley es papel higiénico con la que se suena en la nariz el indigenado y es un yunque para el que no es indígena y realiza los mismos actos que el indigenado ha realizado durante estos 15 días. Claro, porque la gente o los ecuatorianos en general se preguntarán, ¿pero cómo entender que esta crisis o esta situación de paralización tenga secuestrado al país, como usted bien señala en su momento? Con decisiones, con movimientos, con grupos sociales que atropellan la ley, que hacen uso de la fuerza, que violentan, que generan el caos. Nadie termina de entender cómo podemos vivir así los ecuatorianos. Bueno, gran parte de la responsabilidad también la tenemos los ecuatorianos. ¿Por qué? Javier, porque si todos aquellos, todos aquellos miembros de la ciudadanía que han sido lesionados por estos actos vandálicos, presentarán ante la fiscalía la correspondiente denuncia contra autores intelectuales y autores materiales del delito que se haya cometido. Veíamos por ahí que un almacén, una tienda era saqueada, rota la colina de fierro y tal y era saqueada. Si los representantes de esa tienda pusieran la denuncia correspondiente, si el dueño de la productora de leche a la que vimos que se derramaban miles de galones de leche pusiera la denuncia correspondiente, si aquellos que vieron rotas sus ventanas o que fueron fraccionados o sus vehículos afectados y tal pusieran la denuncia correspondiente, ahí no estamos hablando de protesta social, Javier, estamos ubicando las cosas en su real sentido, que es delincuencia común en contra de los particulares y los particulares reclamando su derecho a que el delincuente sea penalizado. Y no es persecución política. Y no es persecución política ni tampoco judicialización de la protesta social. Ubiquemos las cosas en su debido contexto y en su debido sentido. Porque la situación es así, o sea, si es que uno hiciera esa acción que la ciudadanía tome, serían 400, 500 denuncias, entonces tiene el sustento. Yo por ahí veo que hay memes que dicen, Lazo, yo te apoyo. Sí, hay 10 mil y un héroes de teclado. Pero si cada uno de esos héroes de teclado pusiera la denuncia en la fiscalía como persona particular afectada por los actos vandálicos de quienes bajo el rótulo de protesta social lo que han hecho es vandalizar las ciudades y caer en delitos de robo porque hay fraccionamientos, secuestros, etcétera, etcétera. En ese momento el apoyo es efectivo porque le quita al gobierno ese tinte de hipotética persecución política, hipotética judicialización de la protesta social y encuadran las cosas en lo que realmente es actos delictivos comunes cometidos por delincuentes comunes. Una nueva pausa, doctor. Enseguida de regreso estamos en hacia dónde vamos con la crisis política y social que vive el Ecuador. Usted está viendo ¿Hacia dónde vamos? Únete a Telerama Ecuador en YouTube Para recibir toda la información y contenido suscríbete y activa la campanita Depende de ti Si tienes que salir de casa cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades Debes usar mascarilla Mantener una distancia prudente de 2 metros No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos Adultos mayores y niños es preferible que se queden en casa por su seguridad Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia Depende de ti Depende de ti Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad Recuerda que no eres el único que está pasando por esto Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia Depende de ti Continuamos con Hacia donde vamos Seguimos dialogando con el doctor Modesto Gerardo Apolo en esta situación de esta crisis que vive el país Crisis política y social ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Hacia dónde quiere ir el sector indígena con esta paralización, doctor? Yo creo, Javier, para poder darle respuesta a su pregunta Que debemos de ir un poco hacia la historia y la ciudadanía debe de recordar más o menos aquel fenómeno de la camioneta Recuerda usted, nadie se me baja de la camioneta, decía el defenestrado presidente Bueno, el fantasma de la camioneta ronda otra vez el tema político ecuatoriano ¿Y a quién me refiero? La camioneta quiere atropellar a Lazo y a Borrero para subirlo en el balde a Saquicela Así de simple y sencillo De esa manera la Conalle logra su objetivo que es llegar al poder Muy bien ¿Quién tanquea la camioneta? Porque la camioneta necesita combustible ¿Quién la tanquea? El narcotráfico, sin lugar a dudas Solamente damos una cosa El movimiento guevarista Cuyos miembros han sido detectados en las revueltas Que son de izquierda mariateguista ¿Quién es el mayor expositor de la izquierda mariateguista en el Ecuador? Sin lugar a dudas el presidente de la Conalle Que así lo dice en su libro El Estallido No lo digo yo, lo dice él Así de simple y sencillo Muy bien, ¿Quién conduce la camioneta a control remoto? Ahora que estamos en el siglo XXI ¿Quién la conduce? La conduce a control remoto desde Bélgica Quien maneja y manipula la narcopolítica en el Ecuador ¿Y por qué me va a decir narcopolítica? No olvidemos Y la población y la ciudadanía debe tener presente la foto de la piscina en Miami Sin duda Y entonces ahí está más que justificado el tema ¿Cuál es el destino? El destino, como lo decíamos hace un momento Para Pachacuti es tomar el poder ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es para los narcopolíticos la impunidad y la perpetuidad en el poder Hemos cerrado el ciclo completo para que retornemos al socialismo del siglo XXI Que ha pintado de rojo casi toda Latinoamérica y pronto seguramente caerá también bajo esa pigmentación Brasil Y entonces antes decíamos que éramos una isla de paz ¿Hoy? Hoy pasaremos a ser la única isla en Sudamérica de derecha Nada más Tenemos la mosca en la sopa Sin duda alguna Bueno, doctor, agradecerle por haber estado con nosotros esta noche Gracias Javier, siempre un gusto Gracias, el doctor Modesto Gerardo Apolo con nosotros en este programa Hacia donde vamos con la crisis política y social Lo único cierto es que muchos ecuatorianos se preguntarán ¿Qué está pasando en el Ecuador? Si hay una frase que describe el estado de descomposición social y política A la que ha llegado nuestro país Es que estamos tocando fondo Está en nuestras acciones Lo decía el doctor Modesto Gerardo Apolo En nuestras acciones Y en las del gobierno Minimizar los impactos de la crisis actual Agradecerles por su amable atención Será hasta una próxima oportunidad Buenas noches Telerama Noticias presentó ¿Hacia dónde vamos? Agradecerles por su amable atención Gracias.